Los municipios de Sollapango, Ilopango y San Martín fueron escenarios de tres asesinatos. El primero de ellos se registró en la colonia Santa Isabel de Sollapango. Un hombre murió tras recibir varios impactos de bala. Según las autoridades, la víctima no pudo ser identificada. No hay familiares, no hay testigos, por lo tanto pues no tenemos un móvil, la persona no está tatuada, al parecer no es conocida de la zona y no tenemos ningún dato. Por otro lado, un jornalero fue ultimado con múltiples disparos. El hecho ocurrió en el reparto Santa Elena del municipio de San Martín. Los residentes del lugar manifestaron que la víctima tenía una semana de trabajar en el sector. También con lesiones múltiples por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, no hay tampoco ninguna información al respecto. Las investigaciones comienzan este día. El tercer homicidio se reportó en la carretera de Oro, a la altura de Residencia de la Alta Vista, en Ilopango. Las autoridades indicaron que se trata de un joven, a quien se presume bajaron de la unidad de transporte público en la que se trasladaba para asesinarlo a tiros. Para El Noticiero, Marcela Cervano.